¿Para qué son los 12 rounds? Ahora te pregunto yo a ti, a veces se da el knockout en el boxeo, a veces no se da, es impredecible, el knockout es impredecible, no puedes predecir un knockout, de querer noquear, claro que quieres, no se pudo pero demostré que soy el mejor, para eso son los 12 más altos. Amigos de Box Times, se sigue comentando sobre la pelea de Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga, donde ganó el peleador mexicano por amplia decisión, pero si faltó el knockout, se comenta que ese knockout no llegó por el excesivo peso de Edgar Berlanga, en el que hasta ayer se estaban manejando unas cantidades realmente exorbitantes, exageradas y fuera de proporción. Escuché a una persona decir que estaba en 201 libras, un peso pesado, contra un super medio rehidratado a semi pesado, bueno, yo la verdad si veo grande a Edgar Berlanga, como a Jaime Munguía, yo no escuché que dijeron que Jaime Munguía era un peso pesado, 190 libras si es posible, 190 si, incluso la otra cantidad que dijeron 193 se me haría algo, ya extremadamente pesado, pero podría llegarse a dar que sí, puede dar 193 libras, a lo mejor sí, pero sería un despropósito totalmente, me parece que sería una situación exagerada, en la que el peleador, pues queriendo subir de peso a lo loco, pues agarra y rehidrata y toma, se pone a comer chocolates todo el día, o sea, así, para engordar, para tomar grasa y subir bien pesado a lo loco ahí, qué sentido tendría, no tendría mucho sentido, porque en la pelea no se va a sentir cómodo, porque va a estar muy pesado, muy lento, ahora pesar 201 libras, pues eso ya, o sea, ya ni siquiera lo puedo creer, sería un peso pesado contra el Canelo Álvarez, lo cual también le jugaría muy en contra de que su cuerpo pudiera soportar tanto peso ahí, sería contraproducente, o sea, yo creo que hasta le haría mal, o sea, se empezaría a sentir mal de alguna forma, meterle tanta energía a su cuerpo, tanta grasa ahí, meterle 20 kilos de peso, pues eso ya también, o sea, descartamos, no, las 200 son libras, no, me parece que eso no tiene lógica, de 190 a 193 podría llegar a ser posible, yo veo a Edgar Berlanga pesando unas 187, 188, bueno, pues ya de a 190 ya no es mucho, no, entonces, ahora, para que los que están diciendo, los que estaban creyendo que subió a 200 libras, sacó un medio de comunicación, y les dejo la fotografía, los informes sobre el peso de Edgar Berlanga contra Canelo son falsos, el entrenador de fuerza y acondicionamiento, ángel Memo Heredia, dice que Berlanga no pesaba ni 201 libras, ni siquiera 193, Edgar Berlanga solo pesaba 185 libras la noche de la pelea, reconoció Memo Heredia, ahora, les muestro la fotografía del perfil de Memo Heredia, donde confirma que efectivamente, pues eso, para aquellos que inventan cosas, para crear vistas o reproducciones, Berlanga no pesaba 200, ni siquiera 193 libras, pesaba 185 libras en la noche de la pelea, Berlanga ganó masa muscular y tamaño simplemente, reconoció el preparador físico de Edgar Berlanga, entonces, ahí también salió el tweet, de este Chava Rodríguez, donde dijo que, que se enteró que eran 193 libras, se me hace que le preguntó a Edgar Berlanga, pues sí, o sea, también hay que entender que algunos peleadores ahí empiezan a inventar cosas para sentirse muy grandes, muy fuertes, o sea, la verdad es que algunos peleadores sí mienten en ese aspecto, si le preguntó a Berlanga, yo no le creería, si le preguntas a este Robando Romero, pues menos, si le preguntas a otro peleador que es muy hablado, a un Tyson Fury, pues ese también inventa cada cosa, si le preguntan a Oleksandr Yusik, le preguntan a Canelo, le preguntan a otro peleador, pues ahí sí les puedo creer, pero no, esa situación de tanto peso no es posible, entonces, ahí están las cosas, ahora, he estado leyendo los comentarios del anterior video, donde dicen que yo critico mucho la pelea, que por qué no logró el knockout, ¿no? pues ya sé que es por el peso del rival, pero es que no ha sido solo una pelea, ya van 5 peleas que no logra el knockout, ahora, 185 libras, vuelvo a decir, me parece algo flaco, 188, yo creo que sería algo normal, digamos, 190 todavía lo veo posible, yo creo que sí, estaba en 190, este Edgar Berlanga, entonces, pues el Canelo está arriba de 180, 182 tal vez, son 8 libras, es bastante, de todos modos, o sea, no estoy diciendo que, pues, o sea, ahora yo voy a estarles, este, regañando, ¿no? a la gente, ¿no? son solo 8 libras, ¿por qué no pudo? no, pues es mucho peso, de todos modos, 8, 6 libras es mucho peso, este, yo simplemente, mi crítica, o mi exigencia de ayer es que, pues, veo que ya está algo raro, que no logra el knockout, ahora ya, ya este, se dio a conocer un peso ya más estimado de Edgar Berlanga, no son 200, 190 tal vez podría, entonces, la verdad es que, pues, quién sabe, ¿no? pero ahora se habla del maravilloso futuro que tiene Edgar Berlanga, en la que realizó la pelea del Canelo Álvarez, dicen que tiene un futuro prometedor, muy grande, pues, bueno, se conforman con muy poquito, ¿no? ahora resulta que es el mejor de las 168 libras, dice su promotor, Eddie Hearn, imagínense nada más, ganó dos rounds, lo tiraron, o sea, yo no escuché eso de John Ryder, ¿no? por ejemplo, y lo tiraron dos veces, se levantó como dos veces y andaba ahí, ¿no? y de hecho, pues, la pelea, a mí, para mí, ¿eh? se me hizo parecida contra John Ryder, me parece que hizo mejor papel Jaime Munguía, también lo tiraron, ¿eh? pero me parece que conectó mejores golpes, bueno, es que, quién sabe, es la sensación que yo tengo, digo, a lo mejor fue muy parecido también, se hizo una buena pelea, pero si hacer una buena pelea es nada más aguantar golpes y que te tumben, y ganar dos rounds, pues, entonces, sí, es una gran pelea, ¿no? que sea uno de los mejores 168, pues, tampoco creo, o sea, sí está bien clasificado Edgar Berlanga, pero yo creo que con eso no va a sobresalir mucho, ahora se habla de una pelea, una posible pelea contra Calé Plant, que también ganó, él sí ganó por knockout en una guerra, y dice que, pues, sí está abierto, ¿no? a pelear con Berlanga, pero que él no le vio ganar ni un solo round contra el Canelo Álvarez, sí ganó uno, ¿no? ganó uno o dos rounds, Berlanga, me parece muy poco, como para que, lo que están diciendo, eh, se me hace muy exagerado lo que están diciendo, dice así Edgar Berlanga, en este momento me siento ganador, pero sabemos que fui derrotado, entonces, el 50% de mí se siente triste, pero el otro 50% de mí se siente muy bien, sé que sorprendí al mundo, soy una super estrella en la división de las 168 libras, ya vieron que pude lidiar con todo, me subí al ring contra una leyenda y sorprendí al mundo, la gente creyó que me iban a noquear rápido, pero me subí al ring e hice lo que tenía que hacer, no salí con la victoria, pero es lo que es un paso más hacia la grandeza, dijo, ¿no? bueno, eh, pues es que está conforme, yo, lo, como dije, lo máximo que logro ver es que, pues, acabé de pie, acabó de pie, pues hizo lo más grande que yo tenía, ¿no? pensado, si eso es grandeza, pues está bien, está adelante, ¿no? muy bien, me parece, ahora dice que lo que le faltó a Edgar Berlanga fue tirar más golpes y presionar al Canelo Álvarez, pues sí, ¿no? o sea, lo primerito que yo exijo cuando enfrentan al Canelo Álvarez, tirarle bastantes jabs, y fue lo que dejó también de hacer este muchacho, en un cierto round le conectó muchos jabs, y ese round fue el que ganó, de hecho yo se lo di, si se hubiera aventado otros tres rounds así, pues, ya, ya crea la duda de que pudo haber ganado, empatado, pero siempre hacen lo mismo, dice así esto Edgar Berlanga, muchos rivales del Canelo se doblan ante este tipo de presión, dice, es como cuando Canelo dice que es diferente cuando se pelean con él, y sí, los fans, el pelear en su territorio, el venir a la costa oeste, eso le chupa la energía a los rivales, hace que los peleadores se sientan débiles cuando va en el otro lado del ring, y se dan cuenta que están peleando contra Canelo, pero en mi caso yo siento que sí vine a pelear, y a mostrarle a los fans lo que querían ver, no obtuve la victoria, pero siento que mi victoria fue una gran experiencia, fue un show impresionante, la promoción fue impresionante, siento que estoy listo para las grandes peleas, para trabajar bajo los grandes reflectores, entonces estoy listo para llenar otro estadio, dijo Edgar Berlanga, creo que debí tirar más combinaciones, hay muchas cosas que debí haber hecho y no hice, estoy seguro de que cuando vaya a revisar el video con mi equipo, voy a sentirme decepcionado, porque sé que hay muchas cosas que tuve que haber hecho, y no logré, finalmente, probablemente debí presionarlo más, echarlo para atrás y tratar de desmotivarlo, pero él es una leyenda, y él sabe cómo navegar la tempestad, y lo hace bien, yo aguanté sus golpes, cada vez que venía y me golpeaba, yo le devolvía el golpe, fue una pelea de verdad, dijo Edgar, me parece una pelea más, con todo respeto, o sea, los que se enojen, bueno, si se enojen, se enojense, ahora se enojan nada más porque, pues, no se logró el knockout, y ahí sacan lo de las 200 libras, están diciendo que yo soy un ignorante, y que no sé qué, bueno, ya, quien piense que pesó 200 o 300 libras, y que por eso no pudo, pues ahí está, su respuesta, pues hay que siga creyendo eso, pero es que ya van 5, vuelvo a decir, no es una sola pelea, van 5 peleas, eso también nos quiere decir algo, el peleador, desgasta mucha energía en sus golpes, qué sé yo, he estado buscándole yo, este, pues, la razón por la que no puede noquear, pues es el peso también de los rivales, pero también tiene que haber otra razón, entonces así las cosas, en la pelea del Canelo Álvarez, y sobre el supuesto peso de Edgar Berlanga, que me parece que si lo dijo Memo Heredia, pues es lo más real, aunque a 185, como dije, se me hace algo flaco, güey, pero, bueno, digo, de 185 a 190, tuvo que estar el peso real de Edgar Berlanga, en una buena pelea, donde el Canelo Álvarez ganó con claridad, y se mantiene vigente, como el mejor 168 libras, espero que les guste este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!